Tengo una felicidad o inicio de semana. Mira, Freddy, ya que estás aquí en Miami... Ya que llegué. Tú has conducido por ahí, por el área del centro de Miami. Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Estuviste por allá? Con frecuencia, sí, claro que sí. Bueno, antes de irme unos días, estuve sí por ahí, estuve manejando por ahí, claro que sí. Qué rico. Bueno, pues te voy a contar algo. Me imagino que en algún momento has tenido la oportunidad de ver este icónico edificio, mi amor, maravillosísimo, el cual cuenta con la pantalla LED más grande y alta de todo Estados Unidos. Excelente, porque sé cuál es y sí, mide más de un poco más de 700 pies de altura, o sea, como tres campos de fútbol americano, para que tengan una idea, tres campos de fútbol americano juntos. Ellos siempre dicen presente para todas las ocasiones importantes. En esta ocasión, el edificio honró el Día de los Presidentes, que es hoy, con un collage donde muestran los mandatarios históricos. De los Estados Unidos, de la Gran Nación. Y además es importante recordarle a todos ustedes que la pantalla tendrá este tema presidencial por todo el día de hoy, hasta mañana temprano, cuando será cambiado por luz blanca, que originalmente es la que mantiene. Así que si usted se encuentra en la ciudad de Miami, desea una vueltecita por ahí, tómese su fotico, haga su video, porque usted no sabe cuándo usted va a volver a ver esto. Uno nunca sabe cuándo está por ahí. Aprovechen el día de hoy, que es bien importante. Gracias. 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 Gracias.